Y esta noche, la noche de la fiera, de los monstruos, los leones y las panteras, que me siguen campando los rencores, yo las aplato y les cierro la casela. Esta es tu misión, cachito de pan, de corazones, cierco y plantilina. Deciste escapar, perderte como el gas, por eso yo te canto esta letrilla. Los vecinos de abajo de mi calle siguen escondidos, los escucho hace ruido y se funden por la ciudad. Yo en cambio me limpio las llagas y las cerillas de mis oídos. Quedo en el boquetín este tengo con tu blusa y la música. Y casi rara para los vagos del cuarto piso. Me quedo sin armendra, que me corten la cabeza, soy un bicho. Esa línea está de canciones muy flamenca y va detrás de los canjejos. Y son capaces de cortarte los pies, si algún día te escapa no poder correr. Si me pierdo de ti, yo soy el niño lombriz, tú eres la línea marrón. Yo soy un cuervo, tú eres nada para mí. Yo sigo mi camino bajo el sol. Se libra una batalla de microbios y en la ciudad se lia a una gorda cuando saca marionetas de cartón. Yo me encierro, me pierdo por la tierra, paso de la situación. Yo me gusta porque toco tres buquenas y me siento mejor. Y a veces me hizo daño y una mezcla de sulfuro que me echaron en el rincón el día anterior. Y si me faltara aire, yo romperé la tele para verte. Porque se comen el chorizo a pellico antes del último día. Con las venas estrechas por el colesterol, mi cóndor del dentista aquí no hay sitio para dos. Si me pierdo contigo, yo soy el niño cocodrilo, amante de los cochinos. Yo soy candela para tu amargo corazón y tú eres caputano en mi camino. ¡Suscríbete! 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 ¡Ga, gaga, gaga! ¡Ga, gaga, gaga! ¡Ga, gaga, gaga! Ya han voltado, ya han voltado, ya han voltado